Cómo recargar en Melved. Si quieres aprender a realizar recargas dentro de tu cuenta de Melved, te invito a que te quedes en este video para que aprendas a hacerlo. Como recomendación puedes crearte tu cuenta profesional dentro de la plataforma de Melved. Para esto puedes darle acá arriba al botón de registro, una vez que le des allí vas a seleccionar por email. Acá vas a llenar todos tus datos y luego cuando te soliciten el código promocional vas a llenar el código sano. De esta forma vas a poder obtener hasta un 30% adicional en tu primera recarga. Muy bien, una vez que estás dentro de tu cuenta para realizar una recarga vas a darle en la parte superior izquierda donde está este signo de más. Allí te van a aparecer los diferentes métodos de pago que tienes disponible. Esto puede variar dependiendo del país donde tengas tu cuenta. Acá lo único que tendrías que hacer es escoger el método de pago que quieres utilizar. En este caso si quieres utilizar Binance por ejemplo, la seleccionas, agregas el monto que quieres recargar, escribe los datos que te solicitan como lo son tu nombre, apellido y correo electrónico y le das en confirmar. Luego que hagas esto te van a redirigir a tu cuenta de Binance para que te loguees. Allí debes loguearte con tus datos como tu correo electrónico y tu contraseña y te va a aparecer la pantalla con el monto de la recarga que quieres hacer y un botón que dice confirmar. Allí le vas a dar en confirmar y una vez que hagas esto debes esperar un par de minutos para que el monto de la recarga aparezca en tu cuenta de Melve. Esto mismo puedes hacer con cualquiera de los métodos de pago que hay disponibles en la plataforma. Solamente lo vas a seleccionar y vas a llenar los datos que te soliciten. En este caso si seleccionas Skrill vas a agregar el monto, le das confirmar y esperas que te redirijan a la cuenta de Skrill para que puedas realizar la recarga de este monto. Así es con cualquiera de los métodos de pago que aparecen disponibles en tu cuenta de Melve.